Música Vámonos a andar el mundo Antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo Debajo de un musachito Cuando la partera vino Y hoy andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezcas, me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido y seguido Hasta que en tus rasos me quede dormido Música En sonoro hice un robito De allá me venían siguiendo El robo venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debajo de un musachito Cuando la partera vino Y hoy andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezcas, me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido y seguido Hasta que en tus rasos me quede dormido Música